Las redes sociales tienen un impacto enorme. Nosotros a través de Facebook, de Twitter o de Instagram podemos comunicarnos con toda la gente que conocemos pero también conocer gente nueva e incluso llegar a personas que antes nos parecían inalcanzables. A través de Twitter nosotros podemos arrobar a un famoso y que ese famoso sepa lo que nosotros opinamos. En un night show de Estados Unidos utilizaron todo este concepto y armaron una sección entera a través de los tweets malvados. Matt LeBlanc looks so old. What happened? Let's just go f*** yourself. Dear God, give us back Tupac and we'll give you Justin Bieber. My Asian orthodontist says Jessica Biel has horse teeth. Wow, David Arquette got old. That's right. I didn't get old. This happens. Eric Stonestreet, why so awkward and yelly? I'm not awkward and yelly. I already know when I get pregnant I'm going to pull a Jessica Simpson and gain 598 pounds. Kid Rock looks like he would smell like stale farts and cigarettes. More like fresh farts and cigars. Really Mark Ruffalo? That's the face you're going with? God, this movie is going to suck. Is there any way we could fly Obama to some golf course halfway around the world and just leave him there? Well, R.W. is Surfer Girl. I think it's a great idea. Es que cada vez que utilizamos una red social no sabemos a ciencia cierta a cuánta gente vamos a llegar. Pero en el caso de las marcas quizás podamos obtener una respuesta. Estos son algunos de los casos más simpáticos de los últimos meses que fueron incluso replicados en algunos sitios y son tomados como ejemplo. Sin embargo, es necesario tomar en cuenta que la posibilidad de que una firma internacional pueda recibir mensajes las 24 horas todos los días del año desde millones de smartphones en el mundo exige una capacidad de respuesta muy compleja. De hecho, una consultora internacional llamada BDRC Continental relevó hace poco la calidad y demora de las respuestas de las grandes marcas a través de Twitter y se encontraron con que incluso algunas de las compañías más importantes del mundo llegan a tardar 19 horas en responder a sus clientes. Por otro lado, algunas marcas tratan de explotar esta virtud de las redes sociales generando viralizaciones de todo tipo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!